¡Quieta! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Pero qué gusto conocerte las dos con PCR negativo. Por supuesto. Para que nadie crea que no. Emocionada de conocerte, muy seca y tan joven. Muchas gracias. Qué linda. Hartos instrumentos musicales ahí, su guitarra, tambores, marascas, todo. Nos encanta, sobre todo mi papá. Toca, toca, canta, hacemos de todo en verdad. Premiada por empoderar a jóvenes de Latinoamérica a través de su plataforma Tremendas, lleva años como activista, elogiada por su participación en el foro Generación Igualdad de la ONU. Oye, Julieta, primero felicitaciones por todo lo que has logrado, por la líder en que te has convertido, porque eres una embajadora de nuestro país, en el mundo, y me imagino que debes sentir orgullo de eso también. Estoy muy feliz, de verdad, que ha sido una experiencia, o sea, todo lo que ha pasado últimamente, todo lo que ha sido la oportunidad de estar en algo tan grande como fue el foro Generación Igualdad y poder llevar no solo las voces de chicas las chilenas, sino de chicas latinoamericanas. Chicas que están todos los días trabajando por causas que la apasionan, causas que la movilizan, trabajando por todo lo que hoy día conocemos como innovación social, lo emprendimiento. La primera causa por la que me movilicé fue estar conectada a una condición que tengo yo, tengo diabetes, tengo diabetes militus tipo 1, pero hace tiempo, o sea, desde los 3 años. Y cuando llegué, yo me acuerdo que tengo una imagen súper viva en mi cabeza que probablemente nunca se vaya a estar conmigo hasta el resto de mi día, que era mi mamá, mi mamá tomándome las dos manos y diciéndome, Julieta, por favor, cuida la bomba, pero no solo porque ahora es parte de tu vida, un tremendo privilegio que significa que tú hoy tengas acceso a la bomba insulina. Y eso me chocó muchísimo. Me cuestioné por primera vez, oye, ¿qué significa tener un privilegio? Julieta, en tu página destaca, todas somos tremendas. Pero más allá de este eslogan, ¿es una luz de esperanza también para tanta injusticia histórica en contra de las mujeres? ¿Es esa un poco la inspiración? Nos estamos buscando personas extraordinarias porque todas somos extraordinarias a través de nuestros propios talentos, de nuestros propios espacios. Y en fondo, lo que invitamos a las chicas hoy en día, cuando te metas a la plataforma, cuando te metes sobre todo a nuestro Instagram, por ejemplo, te encuentras plataforma que visibiliza, conecta y potencia el talento con sentido. Y te voy a hacer una pregunta aquí, Mari. Cuando te hablo de talento con sentido, ¿qué es lo primero que se tiene en la cabeza? Aquí no tenés que darle justo el clavo, pero para tener una idea. No, que ese talento que uno tiene le busque un sentido. O sea, no sea porque sí, no solamente hacerlo, sino que tenga un trasfondo, algo más profundo. Exactamente. Cuando hablamos de talento con sentido, hablamos de talento con propósito. Oye, Julieta, ¿y te has enamorado alguna vez? ¿Namorado, enamorado? No creo. Sí, tal vez he tenido como crash de verano, cuestiones de ese tipo, pero la verdad es que no. Yo creo que en mi cabeza en este minuto tampoco estoy tan interesada. Tal vez en el futuro, pero creo que hoy en día tengo la cabeza más en tremendas, en mis compañeras, en mis amigas, lo que estamos haciendo. Yo estoy demasiado metida, estoy muy emocionada porque, bueno, ahora se viene, estoy en cuarto medio. Estoy pensando en que quiero estudiar y eso va. También toma harto tiempo en vida. ¿Qué quieres estudiar? Hay, la verdad es que hay hartas carreras que me llevan la atención, pero una que me gusta mucho en particular son las artes liberales. Lamentablemente es una carrera que no está en Chile, sino probablemente me quedaría acá porque soy muy de familia, pero estoy viendo la posibilidad de ir afuera, tal vez, tal vez estudiar a Estados Unidos. Eres buena para reírte. Sí, digo con todo, pero que tengo una risa muy rara. Es que yo soy la persona que, no sé, pues tengo como la risa estándar, que es como la misma esta, ¿no? Como jaja, pero es que yo soy, mi amor está tan roto. Tú me podéis mostrar una foto de un story pan que diga, no sé, osorno abajo, cuestión de que no tiene sentido y me río con todo. Me río con todo y lo peor es que me río es como para adentro, ¿cachai? Yo como que me ahogo. Como que río con... Y me río en fin. ¿Y eres buena, por ejemplo, para bailar? Oh, buena pregunta. Me gusta bailar, no te voy a mentir que lo paso demasiado bien, sobre todo, pero yo soy persona que baila como en mi pieza, me encierro y me quedo ahí. Puedo poner desde Dua Lipa, puedo saltar de Dua Lipa a una cumbia y de una cumbia a Benjamin Walker y de Benjamin Walker a Ben Platt. Una de las cosas que me dijo una persona que le tengo mucho cariño es si no puedes decir, o sea, si no puedes hablar, si hay cosas que sientes que no puedes hablarlas, cántala, escríbela o sueltalas de otra manera. Bueno, y acabas de grabar tu primer single. Sí, que es una... Qué emoción, la primera vez que lo he visto en cámara o como en público. Pero grabé una canción que le tengo mucho cariño, que tiene una historia, como detrás de la canción, una historia que es verdad que es súper importante para mí, súper íntima. Y también espero a través de ella poder transmitir un mensaje, que también le llegue a más chicas y que... Sobre todo a chicas, o sea, obviamente es para todos, todas y todas, pero si hay una niña que tal vez necesitaba escuchar algo como eso y que lo pueda ayudar, es algo que me hace mucho ilusión. En carteles, en pancartas, gritamos tu nombre hasta la mañana, se queda conmigo el tormento pasado, lo volvemos vida, lo volvemos conto. Sin lugar a dudas, ante los ojos de la memoria, las injusticias hacia nuestro género asoman en una caravana interminable, pero todas contribuyen a enfatizar la agresión. Fueron miles de años de impotencia y también dolor. Mujeres violentadas, golpeadas, abusadas, humilladas, y ellas siempre dignas y calladas. Así crecieron, perdieron la vida cargando la cruz. Ahora, la más anónima femenina está cambiando, gracias a una multitud que alza su voz, para ser escuchada en todo Chile, en la América de color, en la antigua Europa y en el mundo entero. El grito de basta retumba fuerte en la conciencia universal, pero aún falta mucho todavía. El patriarcado permanece con la agonía del que no quiere partir. El corazón. No mata ni no viola ni nadie hace nada. ¡Asesinada por su marido! ¡Asesinada por su marido! ¡Mutilada por su cuidador! ¡Mutilada por su cuidador! Lutas de firme. Julieta, volvamos. ¿A qué significó para ti el protagonismo que tuviste en la ONU junto a Hillary Clinton en este foro, que fue muy excepcional por primera vez buena chilena, generación e igualdad? ¿Qué significó para ti? ¿Estabas muy nerviosa, por ejemplo? Sí. Tuve la oportunidad de juntarme con el gabinete de Hillary, con la gente con la que trabajo con ella, ¿no? Y todo muy agradable, súper buena onda. Yo me acuerdo que me habían dicho, no, pero Julieta, no te preocupes. Y finalmente la pregunta va a ir dirigida tal vez para contar un poquito de lo que es tu activismo y un punto bien particular que es el que yo trabajo, que es cuál es la conexión que hay entre la crisis climática y las desigualdades de género. Y llega la pregunta y me dice como, oye, Julieta, pero ¿cuál es el futuro? ¿Qué están esperando en las nuevas naciones? Como finalmente cuáles son los grandes desafíos, obstáculos, pero también las grandes, como tal vez, como las oportunidades que tenemos para poder generar un impacto, ¿no? Y alcanzar realmente la igualdad de género. Y yo me acuerdo que me quedo, como un segundo, me quedo callada porque lo que hice en mi cabeza es, esto no es lo que está esperando. Julieta, ¿cómo pensás sobre el progreso que hemos hecho hasta ahora? ¿Y qué más te gustaría ver suceder? ¿Qué pasa por la igualdad de la generación? Pero me solté, me solté, me tranquilicé, tomé algunos puntos que ya había pensado porque igual se adaptaban a lo que me había preguntado Hillary y empecé a hablar. Mi nombre es Julieta Martínez, I'm 17 years old, I'm Chilean, I'm Latina. Me acuerdo que unos par de minutos antes de subirme al escenario, me metí a WhatsApp para hablar con las chicas de tremenda. Me decían, ¡Buena, Juli! Te vamos a estar viendo todas aquí, te estamos apoyando, me mandaban fotos. Y eso es principalmente lo que más me tranquilizaba porque decía, en este espacio no estoy sola. Y para poder seguir trabajando y luchar por estas causas que para ti son tan importantes, ¿qué ha significado el rol de tus papás en esto? Ha significado mucho. Fue mi mamá la primera persona que me dijo, si quieres ver cambio en tu realidad o en tu mundo, ve a buscarlo. Fue mi papá la primera persona que me dijo, Julieta, la política no es solo partidista, la política no solo son los colores políticos, la política es darte lo posible, la oportunidad de que si quieres generar un cambio, de nuevo, tienes que salir a buscarlo. No sabes la alegría que me da ver a mi abuelo escribiéndome que tengo cero conocimiento de la tecnología, pero se manejan igual diciéndome, Juli, te vi en la tele. Estaba hablando en inglés así que no te entendí nada, pero igual te vi y me encantó lo que estuviste diciendo. Julieta, eres tremenda. Muchas gracias por darnos esta entrevista y de verdad que un honor conocerte. Que haya más Julietas y muchas mujeres tremendas como tú. Hay, no solo Julieta, hay Julieta, hay Sofía, hay Josefina, hay Antonia, hay mujeres, niñas, hay personas en todo el mundo que están trabajando todos los días de su vida por lograr un futuro y un presente mejor. Así que tenemos que empezar a darle los espacios, darle la vitina y también invitarlos a ser parte del cambio y que se reconozcan a sí mismas como gente de cambio. Ya no estás sola, estás conmigo. Sí.